Barranca Bermeja es tierra de mujeres emprendedoras, seguras de sí misma y guerreras. Hoy lo pudimos ver en la historia de Diana Moyano, una de las pocas conductoras del transporte público en la ciudad. Aquí llegué, fue por medio de un amigo que me comentó de... Ey Diana, esto mira, tú conduces, lleva la hoja de vida, a ver, pero sí contratan mujeres. Y yo me dijo, pues, yo le dije, ¿usted ha visto mujeres? Me dijo, pues no, no he visto, pero hágale, que no sé qué. Y yo dije, bueno, voy a intentarlo. Y la verdad, pues, le hice caso, lo hice y como a los cuatro o cinco días me llamaron. Desde su llegada al volante de la ruta número 28 de la empresa Transa en Silvestre, Diana ha sido el foco de todas las miradas de los pasajeros al subirse a este bus. ¡Ay, una conductora! No falta el hombre que, coquetamente, ¡ay, que una mujer que tan bonita, que no sé qué, que no sé qué más y cosas así, pero sí, las reacciones han sido muy buenas para quejas. Hasta ahora no he tenido quejas de problemas de nada. Esto, ¿qué le trae a su vida? ¿Le trae paz, preocupación? ¿Le gusta su trabajo? Me encanta lo que hago, me encanta lo que hago, sí, me encanta. De verdad que sí, o sea, es una cosa que, pues, aparte de las labores de la casa, cuestión de mi trabajo, me encanta lo que hago. Su jefe, el gerente de Transa en Silvestre, Jorge León Hormiga, aprecia mucho la valentía de la mujer a la hora de emprender nuevos retos como este, el de ser conductora de buceta. Bueno, sabemos que siempre los conductores tienen su jerga o tienen su playa, que llaman así vulgarmente y se tratan a veces duro, pero ya cuando hay una mujer, pues, ya el trato es muy diferente, ya se limitan en todas, a veces en la parte del trato, de cómo dicen a veces ciertas palabras de grueso calibre. Entonces, cuando hay una mujer, pues, se regulan. Entonces, eso sirve también para que ellos tomen esa conciencia y no se traten tan mal a veces, que se tratan a veces duro. Diana cree fielmente que a la mujer nada le queda difícil. Para ella, tener cualquier oportunidad laboral es sinónimo de que el poder femenino sí existe. Que si esa es la vocación, que si realmente les gusta manejar, y eso que le hagan, que no les dé miedo, que no crean que porque somos mujeres, que porque somos mujeres, ay, no, no nos van a aceptar, no nos van a decir que no, nos van a rechazar, no, no, porque prueba viva de que eso no es así, yo aquí, en esta empresa de transporte público, una mujer en medio de tantos hombres. Si usted la llega a reconocer en las calles barranqueñas, sonríale y valore su trabajo, así como el de cualquier mujer que día tras día lucha por la igualdad y el respeto hacia este gran género humano. ¡Gracias!